Es una magnífica novela de intriga, un thriller provocador que relata la transformación emocional de una mujer terapeuta de parejas que cree que lo sabe todo sobre los hombres y las relaciones y se da cuenta de que su mundo no es como ella creía. Grace, la protagonista, ama a su marido y tiene una vida familiar perfecta, junto a él y a su hijo. Incluso va a publicar un libro de autoayuda, titulado Tú ya lo sabías, donde aconseja a las mujeres a seguir su intuición para conocer a un hombre y hacer caso de las pistas que demuestran cómo son en realidad. Pero cuando faltan pocas semanas para que se publique su libro, su vida se desmorona. Una mujer es asesinada y la policía sospecha de su marido, quien ha desaparecido sin dejar rastro. A partir de entonces Grace descubrirá que el hombre al que siempre ha amado no es precisamente quien ella creía y deberá recomponer todo su mundo.